Si a mí me gusta entrenar, es como el entrenar para mí es un hobby, alzar pesas. ¿Qué otro hobby puedo tener yo? Es jugar fútbol, me gusta. Tengo varios hobbies, me gusta jugar fútbol, tocar la batería y jugar jueguitos en la computadora o en Playstation. Creo que mi hobby era remar. Ya tengo un rato que no remo por causa de la espalda y de la lesión. Ahora no tengo un hobby en Calle 7, entrenar, entrenar y entrenar. Montar caballos. Correr, pero no lo digo como un hobby, pero es porque me encanta y me gusta hacerlo en cualquier momento. Jugar fútbol. Tengo varios hobbies, montar caballos, jugar fútbol, hacer distintos esportes. La verdad siempre me gusta estar como en constantes movimientos físicos. El surf. Surf, surf, surf.